Hermanos, hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Hermanos, quiero testificar para darle la gloria y la honra al Señor, que el día martes, luego de que salimos del estudio bíblico, que era el libro de los Salmos, capítulo 69, luego de irnos para nuestras casas, a eso de las 11 de la noche, me llamaron de que la iglesia estaba envuelta en llamas, que la iglesia se estaba quemando. Esos eran los gritos de las personas de la comunidad del pueblo que decían, se está quemando la iglesia, se está quemando la iglesia. A todo ello, nosotros llegamos a las instalaciones y realmente vimos la iglesia como estaba ardiendo en fuego todo en su entorno. Y también nos dimos cuenta de que el incendio se había iniciado en un local enseguida de la iglesia, el cual, el primer piso era en concreto, pero el segundo piso era en madera. Las llamas estaban abrazando todo ese lugar y también gran parte de la iglesia era cubierta por las llamas, a tal punto de que las llamas llegaban hasta un edificio que estaba enseguida también de la iglesia, pero al lado derecho, que ese es de cinco pisos, y las llamas llegaban prácticamente hasta el tercer y cuarto piso, porque la evidencia de ello que tenemos es de que los airs acondicionados que estaban en esas paredes fueron también consumidos. Los parasoles que estaban en el quinto piso también se derritieron parte de ellos. Acá en el quinto piso también, en la cubierta, el policarbonato se derritió. Miren cómo está derretido el policarbonato. Del edificio que está enseguida de la iglesia, o sea, las llamas pasaron por encima de la iglesia y derritieron algunos plásticos acá en el edificio enseguida. Es decir, las llamas abrazaron la iglesia, pegaron en las paredes y subieron hasta el quinto piso. Era el taller de mecánica, de motores, el segundo la mueblería, el tercero la cerrajería. Y ahí estaba tratando de besar ese otro local, en la parte del techo, que también se vio afectado. Este es el lugar de la iglesia, donde los cables que pasaban por encima del techo se quemaron, pero no tomaron fuerza para quemar las láminas de la iglesia. Así en este momento está todavía. Las personas salieron por esa parte de atrás, buscando huir. Salieron de ese piso, de ese apartamento, pasaron aquí al techo nuestro, rompieron las tejas y se pasaron por la parte superior ahí a la parte de la iglesia y salieron por allí caminando. Por eso las láminas hundidas. Dios pasaron por ahí corriendo, buscando librar sus propias vidas. Lo sorprendente de todo esto, hermanos y hermanas, para gloria y honra de nuestro Dios, es que cuando ya se controla el incendio, tres o cuatro horas después, a eso de las cuatro de la mañana, entramos a la iglesia nuestra, la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, al templo en el cual nos reunimos aquí en la ciudad de Isvina, en el departamento de Chocó, y encontramos que la iglesia estaba ilesa, no le había acontecido absolutamente nada, completamente limpia. Las personas decían, está llena de humo, deben estar caídas las paredes, deben estar quemado todo por dentro. La iglesia no había sufrido ningún tipo de percance. El cableado, que esta parte, que era la que estaba más expuesta a las temperaturas de las llamas, está perfectamente, hermanos. No sufrió los cables, no sufrió ningún tipo de deterioro. Es así como nosotros, dentro del contexto de todo el recorrido, con todo ese susto, con todo ese miedo que de momento nos embargaba, la tristeza que nos abrumaba el corazón, y lo que yo le podía decirle a los hermanos que encontraban en el camino era, hermano, oren, oren, hermano, oremosle a Dios, oremosle a Dios. Y los hermanos, hubo una hermana que se va a arrodillar a un monte, arrodillar a un monte. Y las personas, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con esta señora? Creían que estaba loca, pero era la hermana también orando. Y decían, no, es que yo le voy a orar a Dios, es que la iglesia, la iglesia, la iglesia. Lo sorprendente de todo esto, hermanos, hermanas, es de que el Señor sacó a la iglesia ilesa. Hoy estamos gozándonos en la bendición, tristes por la pérdida material que hubo a los vecinos, tristes por el percance que ellos, también el rigor del percance les llevó, pero también felices porque no hubo pérdida de vida humana, pero también nosotros felices porque el Señor salvaguardó la iglesia. Y he testificado para darle la gloria, la honra y las alabanzas a nuestro Padre Celestial. ¡Cuán grande es Él!